Dice, un rectángulo está inscrito en un semicírculo de raíz de 5 centímetros de radio Vamos a ver Pedazo de semicírculo Regula nada más, eh Esto no... Bueno, ahí se va a quedar De forma que uno de sus lados está contenido en el diámetro O sea, que uno de sus lados está aquí Y el lado opuesto Tiene sus vértices sobre las semicircunferencias Es decir, aquí Muy bien Calcula las dimensiones del rectángulo sabiendo que es el de mayor perímetro posible Y yo sé que de aquí a aquí Porque es radio, mide raíz de 5 Entonces, en eso Lo más inteligente que se puede hacer aquí Es en vez de poner que esto es X Pone que X es esto nada más Y es esto Entonces la base va a ser 2X Eso es lo más inteligente Porque si pones X y luego te queda X partido de 2 Y es un infierno Siempre hay dos cosas Primero, yo pondría la función que hay que optimizar Que dice Que sea el mayor perímetro posible El perímetro sería Más y más Y Y ahora hay que buscar ¿Cómo relacionar la X y la Y? Está clarísimo Está clarísimo Claro Me queda que 5 es igual A X cuadrado más Y cuadrado Y por... ¿Qué te espero? La X y la Y La Y, ¿no? ¿Cómo? Como tú quieras Sí me gusta ¿Cómo me vale ese pesado? Me queda igual a raíz de 5 menos X cuadrado Entonces el perímetro sería 4X Más 2 Raíz de 5 menos X cuadrado Y esta es la función que tengo que optimizar Y además tiene que ser Máximo O sea que no solo Hay que derivarla igual a la 0 ¿Y esto hay que ponerlo más fácil? ¿Qué va a poner más fácil? Venga, ahí os quiero ver En esa derivada No la voy a hacer yo Chan, chan Miedo, intriga Dolor de barriga ¿Esto es un producto? ¿La segunda parte de algo como un producto? Vamos a ver Cuando hay un número por una función La constante pervanece, ¿no? ¿Se queda el número igual? Vale 2 por 2 A ver si os da lo mismo Y si os habéis equivocado Decidme en dónde José Luis Yo he puesto Más Arriba menos X Y abajo he puesto 4 raíz de 5 menos X cuadrado O se multiplica por el de arriba ¿Cómo? ¿Por qué multiplicas el de por el de arriba? ¿Se va al 2? Claro El 2 se simplifica Y queda 4 Menos 2X Partido raíz de 5 Menos X cuadrado Yeah Aquí usar el algebra creativamente fundamental Termino es el paso para el otro lado Y me queda 4 raíz de 5 Menos X cuadrado Igual a 2X José Luis Una pregunta Si uno puede pasar el 5 Y lo multiplicas por 10 ¿Y te queda 4 minutos? Yo voy a estar 4 aquí restando Está molestando Pero vamos Esas preguntas Es La misma que la otra ¿Cómo lo dicen los cristianos Cuando dice algo en contra de Dios? José Luis Que porque yo salgo encima de la Santa No soy una beata No Es que no me acuerdo la palabra ¿Cuándo? No Le pregunta Mira si lleva el ejercicio morado Por Dios Lleva el ejercicio Y de el cautivo Ya O por Dios Pero Los chicos Probablemente no me da Si Me falla un juguero Si da ¿A qué has borrado lo que yo he hecho? Pero me da lo mismo Lo he borrado Pero me da lo mismo 5 o no El 2 lo paso dividiendo Me queda 2 raíz de 5 menos x cuadrado Igual a x ¿Y como no va a ser cuadrado? Si Tengo que hacer cuadrado los dos miembros Y me queda 4 5 menos x cuadrado Igual a x cuadrado 20 Menos 4 x cuadrado Igual a x cuadrado Menos 4 x cuadrado Paso sumando 20 igual a 5 x cuadrado Me queda x cuadrado Igual a 4 Y x igual a 2 Y menos 2 A ver El menos 2 no va a ser Pero hay que comprobar Que es un máximo el 2 Entonces yo me cogería Una rayita Aunque sea con el 2 nada más Y sustituiría en la derivada El 0 Que es fácil de sustituir 0 que da 4 Que es positivo O sea que tú me estás diciendo Noelia Morales Navarro ¿No? ¿Vale? Noelia Morales Navarro Hombre Que quede constancia en el vídeo Que después de pasar Por el álgebra De todo eso De todo Y venga Tú me has dicho Que claro Yo hago Paso de esto aquí multiplicando Porque yo lo valgo Y que como da x igual a 2 Que está bien Oh my god Es que voy a poner una foto tuya En el vídeo aquí Cuando suba el vídeo No Pero da lo mismo Pero no está bien Claro Y para que alguien Deje de molestarte Lo puedes matar En vez de decirle Por favor estoy trabajando ¿Puedes llamarme después? Pero claro No está bien Matarlo Ya lo digo En el 0 da creciente Y en el 3 En el 3 no lo puedo hacer ¿Y en el menos 3? No, no ¿Para qué el menos 2? Es que no sé Es que yo con esto Yo sé que es un máximo Porque aquí va a ser decreciente Que iba a ser decreciente Entonces yo sé que el 2 es un máximo Y x tiene que ser X es 2 ¿Y cuánto era? Igual a 1 Ya borra la fórmula Por tu culpa Y daría más 1 y menos 1 El que vale más 1